El orden se perdió tras la muerte de Superman La mortalidad aumenta, el estado es demencial La vida humana en plenitud corre en hecho peligro La injusticia exulta a la sociedad y no hay castigo Se presenta una propuesta por Amanda Waller Un equipo suicida que no haya nada que perder Ahora los más grandes criminales de Bill Hieb Serán nuestra esperanza de podernos proteger Uno de los estrategas más astutos que hayas visto No necesita de fuerzas porque ese tipo es muy listo Realiza con simples cuerdas lo imaginable Sigue siendo un asesino y vino a ser lo impensable Nadie lo piensa pero el curso cambia de repente Forma parte de un grupo letal Suicide Squad es tu presente De repente de frente cual manecillas del reloj Mejor conocido en las calles como Splitknot Todos habrán paso a la bestia maldita Te aconsejo que si lo tienes de frente corre y grita Ataca De manera directa y sin sigilo sabemos de quién se trata Killer Croc el cocodrilo de este niño Con una alteración en su ADN La piel es como cintura se mezcla entre sus cienes Teme A este monstruo no lo daña ni el metal Con una fuerza implacable que ha llegado a ser mortal Oh, es el Suicide Squad Un equipo fulminante y bastante letal Usados como objetos para matar Y para hacer lo que no haré un equipo normal Oh, es el Suicide Squad Un equipo fulminante y bastante letal Usados como objetos para matar Y para hacer lo que no haré un equipo normal 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 es el gran desorden mental Que tiene este hombre En su mente criminal Capitán Pumardang Es pura violencia hermano 100% orgullo de ser un fiel australiano insano Es un sujeto bastante torpe y le falta sentido de la seriedad Pero el equipo requiere de alguien que tenga tu grado de brutalidad ¿Verdad? Es un ser peligroso no te miento Tiger Harkness la presiona Comienza tu sufrimiento Cabe destacar que ella es super heroína Pero da lo mismo porque igual te deja en la ruina Si un espado sorprende el que siempre es tu puño en palma Cuidado porque es su filo te puede robar el alma Su pasado fue difícil Las circunstancias son así Hay bondad en ella Pero no creo que te deje ir Es arte marcialista Con maldición lejana Señores, señoras Les presento a Katana Aquí es cuando el caso se pone caliente Porque es el cabrón tiene foco en la frente Las manos por eso se hizo delincuente y escapada Podría venir de la muerte Todos sus tatuajes lo hacen muy reconocible La calavera en su cara le pone un toque temible Es detectable cuando este meni entabla su vocablo Apártate porque literal se nos aparece el diablo Es el Suicide Squad Un equipo fulminante y bastante letal Usados como objetos para matar Y para hacer lo que no haría un equipo normal Es el Suicide Squad Un equipo fulminante y bastante letal Usados como objetos para matar Y para hacer lo que no haría un equipo normal Es la lucha interna Entre el bien y el mal Una vez y el terror reacciona De manera colosal Del poder de Deathmore Ella es la portadora De nombre June Money Y tampoco encantador sin estadio Con una serie de desfases Empezó por un castillo En una fiesta de disfraces Una maga poderosa pulveriza con su dedo Y haría que Harry Potter se cague de miedo La precisión perfecta va de herida a sus ojos Controla la puntería Según dicte su antojo Con una sola bala vas a quedar en desfocos Y con esa misma bala te puede quitar los piojos De hecho Ese enemigo de Batman lo quiere matar De hecho Quiero una story con Harry la va a conquistar De hecho Desde cientos de kilómetros puede apuntar Aunque corra a sus 10 saltes Él va a disparar Que Queen te enseña a matar pues esa es su destreza Constante conflicto con las voces en su cabeza La sexy psiquiatra Que el amor es obsesión Un mazo o un da Pero ella es tu perdición Disfruta del dolor ajeno Le causa emoción Y aunque a veces duela Ella es quien se cuesta el guasón Es el Suicide Squad Un equipo fulminante y bastante letal Usados como objetos Hará matar Para hacer lo que no Hará un equipo normal Que pasa me llamaban O van a mentir No se puede decir mi nombre Si se quiere vivir vaya gobierno No es hombre es inteligencia Porque obvio la violencia se detiene Ahora consiguiendo un grupo de inadaptados Tranquilo Será que quieren ser acertados Es un monstruoso chiste tan canas de vomitar Quiera quien te quiera Lo voy a matar De hecho Quiero mi historia con Javier la va a conquistar Acaso el idiota Quiero ocupar mi lugar No pretende Si yo tengo lo mío cabrón Pero a usted tengo noticias Ya tengo el Joker Vengo a subir El más grande Y bajo su villano Y lo único es que Solo busco causarte daño Hurtarte la mitad De mandar tus dos en un coraje Eso que no he liberado A mis nuevos juguetes S размер Soy el más grande Y bajo su villano Lo único es que Solo busco causarte daño Solo busco causte daño Mucho mucho daño Gracias.